Buenos días chicos chicas, me venidos una vez más, estamos a otro vídeo y esta vez pues vamos a hablar sobre un tema que de momento no es muy polémico, pero va a ser muy polémico, de eso estoy casi seguro y es el tema del nuevo juego que ha salido de Sonic, Sonic Frontier y es que hay una mecánica y bueno, yo la llamo mecánica porque es lo que es y básicamente Sonic si da vueltas en círculos, bueno vamos a silenciar aquí el sitio web si da vueltas en círculos pues empieza a soltar objetos vais a tener abajo en la descripción el vídeo este para que lo escuchéis para, bueno, así vais y le dais el apoyo básicamente también el canal es Leyendas y Videojuegos, es un canal que está bien te habla sobre videojuegos, sobre cositas relacionadas con los videojuegos y bueno, está bien, te guste o no, estés más de acuerdo o no, tiene un curro detrás y los vídeos pues están bastante bien hechos bien, volviendo al tema de Sonic, pues básicamente si das vueltas en círculos con Sonic este te va soltando objetos, aparte de lo que son los anillos, los círculos llamarlo como queráis, pues también te va saltando soltando fragmentitos de experiencia, fragmentitos de otros objetos que son útiles en el juego y bueno, necesarios incluso entonces, ¿dónde está el dilema o dónde está el problema con esto, el debate? el tema está en que dicen que esto pues rompe el juego esto lo llaman un bug, dicen que es un bug y que esto rompe el juego, porque básicamente te rompe la progresión que tú tendrías en el juego y como esto existe, pues ya dan por hecho que todo el mundo lo va a hacer y que la gente no va a disfrutar del juego digamos que te arruina la experiencia y no estoy de acuerdo con esto esto es algo extra es algo que está ahí que si tú lo quieres hacer en un momento dado porque lo necesites o simplemente quieres hacerlo siempre pues lo puedes hacer y ya está y si no quieres hacerlo, no lo hagas si quieres simplemente disfrutar del videojuego de por sí pues lo haces y ya está no me parece algo que sea tan grave de hecho me parece algo muy normal todos los videojuegos tienen atajos o bueno, todos no pero muchos videojuegos sobre todo los que son de mundo abierto como es el caso de Sonic, Pokémon, GTA por ejemplo todos tienen sus atajos en todos los videojuegos de este tipo de videojuegos sobre todo, tú puedes hacer tu historia de manera progresiva o puedes tomarte tus atajos estar farmeando tus niveles tus cositas y esto no es otra cosa que farmear pero no farmeas luchando contra unos monstruos o no farmeas haciendo el mismo mapa 18 veces sino que farmeas dando vueltas en círculo entonces bueno, es otra manera de farmeo que me parece tan correcta como otras cualquiera no es un juego online o sea, esto no te afecta para el tema online es algo offline entonces tampoco es que tengas una ventaja sobre los otros incluso aunque fuera un juego online tú estás utilizando un recurso del propio juego y tampoco me parece algo tan malo todos lo pueden hacer todos tienen esa opción y luego pues tienes la opción normal de tú vas luchando contra los jefes a un nivel más o menos pues adecuado para que te resulte difícil y ya está cada uno puede disfrutar del juego como quiera nos hemos olvidado de que los videojuegos son simplemente para disfrutar un videojuego no tiene por qué ser algo que te requiera 18 horas estar ahí pegado a la pantalla tampoco tiene que ser algo que se ha quedado en negro quiero volver a poner el vídeo bien, no tiene que ser algo que te requiera echarle 18 horas al día me refiero ahí estar pegado a la pantalla tampoco tiene que ser algo que te requiera demasiada dificultad simplemente es un videojuego y cada uno pues lo disfruta a su manera y en este caso por los juegos de mundo abierto tienen estas cositas y bueno no sé qué más comentaros vamos a poner ejemplos por ejemplo en su día bueno como he dicho Pokémon es un gran ejemplo y es algo actual y es que tú en Pokémon puedes hacerte la historia normal o luego si quieres puedes farmear antes de ir a luchar contra los bueno contra los gimnasios o lo que tengas de temática en cada videojuego porque en otros no eran exactamente gimnasios en algunos pero bueno vamos a poner los gimnasios Pokémon y bueno pues tú puedes ir a luchar por ejemplo contra Brock pues puedes ir que es el primero no sé qué nivel tendría pero bueno básicamente tú puedes ir con tus Pokémon a tope a tope no es el 100 a tope es lo que te obedezca en lo que te dé el juego porque vas limitado digamos tiene una especie de límite pero eso tú puedes ir con un equipo de 6 Pokémon ultra super chetados y vencer a Brock de un golpe o puedes ir con unos Pokémon que estén más o menos al mismo nivel de Brock y si él lleva 3 pues tú llevar también 3 y así pues te complicas el juego eso es así y esto pasa en todos los videojuegos de Pokémon y la gente es algo también de lo que se queja pero bueno a lo que voy es el tema de que tú tienes tus opciones y tú optas por esa pues ya estaría lo mismo pasa por ejemplo en GTA GTA tú tienes y no me refiero a lo online sino a la versión normal a la offline tú tienes tu historia principal con tus protagonistas en el último por ejemplo son 2 en otros pues serán 1 simplemente tú tienes tu historia y puedes ir haciendo el modo historia y vas desbloqueando cositas y consiguiendo cosas según el modo historia o puedes cuando ya te dan la libertad pues pararte aumentarte todas tus estadísticas tus atributos al máximo pues bueno haciendo diferentes cosas consiguiendo armas consiguiendo bueno dinero no es que te importe mucho para el modo historia pero a lo que voy que te puedes chetar mucho y luego hacerlo todo más fácil y esto pasa en todos los videojuegos todos los que son de mundo abierto pasa esto porque es así tienes esa opción por algo es un mundo abierto tenemos el Genshin Impact que también es más o menos lo mismo y encima el Genshin Impact si tiene un pequeño factor online el tema de que puedes jugar con otros jugadores pero no afecta así que bueno da igual vamos a considerarlo como algo offline también y también tienes el mismo factor tú puedes hacerte tu historia hacer el modo historia o puedes parar de hacer el modo historia subirte a tus personajes mucho y luego pues bueno lo tienes más fácil también es verdad que los juegos online suelen tener algunos temas adaptativos así que bueno tienen ese cosito y nada esto pasa en todos los videojuegos que son de mundo abierto no me parece algo de escándalo la verdad no es algo que te obliguen simplemente tú lo utilizas y ya está y es un equivalente que es por donde quiero ir a lo que había antes en las épocas que no había online y que no había estas cositas y eran los códigos tú jugabas a los Sims o jugabas a los GTA pues al San Andreas al Vice City los que sean y tú tenías tus trucos tú ibas bueno buscabas en internet no había una página que se llama trucoteca que ahora hoy día ya no hace eso ya bueno supongo que también los tendrán no lo sé pero hoy día ya es muy diferente antes la versión antigua de la página era esta y tú aquí tenías códigos tú aquí tenías entrabas y tenías unos códigos ya sabéis unos comandos para mando o unas letras algo que podías escribir en el propio juego y con eso tú te desbloqueabas cosas pues por ejemplo en los Sims pues te desbloqueabas objetos desbloqueabas dinero que era el más importante y esto lo tenías en todo por ejemplo en el GTA pues podías hacer que aparecieran coches infinitos incluso tanques otras cosas y esto lo tenías y no era algo raro o sea quiero decir tú tenías esa opción tú podías hacer la opción normal o podías utilizar esta opción y ya está no sé me parece algo súper súper normal no sé por qué hay este debate y bueno nada básicamente era eso dejar mi opinión sobre este tema de momento como he dicho pues ha trascendido poco porque acaba de salir el juego hay poquito pero transcederá más y la gente lo ve como un lo ve como un error lo ve como un fallo del juego como un bug que rompe el juego de hecho leyendas y videojuegos lo dice y no estoy de acuerdo no te rompe nada simplemente es una opción más así que bueno yo por mi parte no he jugado Sonic todavía algún día lo jugaré supongo soy muy de jugarlo los años después de que salgan las cosas son muy raro y bueno a mí no me gustaría que lo quitaran tampoco que lo parchearan que dando vueltas simplemente consiguieras anillos me parece una buena opción oye ¿por qué no? el que la utiliza y el que no no además tienes que dedicarle mucho tiempo a dar vueltas no es que estés dando vueltas un minuto diez minutos y ya estés con Sonic a tope no tienes que dedicarle muchas vueltas entonces bueno hay maneras de hacerlo de ponerlo en automático eso está claro antiguamente en los videojuegos pues yo que sé tenías que andar en círculos o tenías que estar manteniendo apretado una tecla pues te hacías algún mecanismo físico para que apretara esa tecla o ese botón en el mando en el teclado lo que sea hoy día pues tienes también programas que te hacen macros y te hacen cositas que bueno digamos que dan una orden por ti tú no estás y dan una orden por ti a lo que voy es que bueno que estaría bien que no lo quitaran que lo dejen ahí y ya está y es una cosita más no me parece algo tan descabellado veis por ejemplo este de aquí en los Sims 3 y aquí pues tienes truquitos estos son códigos o cositas que tú ponías y por ejemplo pones slow motion bis y ponías el juego en cámara lenta podías asignar también niveles cositas o sea eran cosas y esto estaba dentro del propio juego veis por ejemplo entre la partida pulsas control c añades y accedes a la consola de trucos y metes los trucos pues esto con el con el señor sonic es un poco de lo mismo simplemente que no tienes que acceder a ningún sitio simplemente pues das vueltas y ya está y dentro de esas vueltas pues te van saliendo cosas y ya está no sé qué más es que no me parece algo tan malo no me parece algo nuevo tampoco y tampoco me parece que sea algo que rompe el juego al contrario me parece que es algo súper guay y así pues el que quiera simplemente disfrutar de la historia o jugarlo porque le gustan los juegos de plataforma o los de mundo abierto o bueno lo que te proporcione sonic o te gusta sonic eres fan de sonic y si te dan mal los videojuegos o simplemente no quieres esa dificultad pues coges dejas ahí dando vueltas consigues lo que necesitas y sigues en tu modo historia de manera tranquila y ya estaría nada no tengo nada más que decir espero que os haya gustado el vídeo es diferente a lo que traigo normalmente ya sabéis dejarlo abajo lo que queráis a los comentarios darle a escribiros compartirlo no sé hacer lo que queráis aquí bienvenidos sois y hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!